Hola amigos, bienvenidos a Te lo explico, el canal que acompaña tu aprendizaje. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 25. El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene dos incisos. El primero nos dice que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar. Y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo el derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. Ese es el primer inciso. El segundo inciso nos dice que la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio tienen derecho a igual protección social. Como podemos ver, este derecho incluye un amplio rango, incluyendo aquellos derechos que tienen que ver con la alimentación adecuada, el agua, el saneamiento, la ropa, la vivienda, el cuidado médico, así como también la protección social que cubra circunstancias ajenas a uno mismo. Como, por ejemplo, la invalidez cuando uno se queda sin la posibilidad de seguir trabajando por causas médicas, la viudez cuando uno pierde a su cónyuge, el desempleo y la vejez. Y en este caso dan mucho énfasis en el segundo inciso a las madres y los niños que tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Este artículo fue creado para asegurar la ausencia de la miseria, para que nadie tenga que pasar por condiciones de vida deplorables o míseras. Y está basado en la famosa visión del presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, que habló de cuatro libertades. Y estas cuatro libertades humanas son la libertad de expresión, la libertad religiosa, la libertad de vivir sin miseria y la libertad de vivir sin miedo. La libertad de vivir sin miseria está reflejada aquí. Veamos ahora cada uno de los incisos con mayor detalle. Cuando nos dicen que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, estamos hablando de derechos sociales y económicos. Se habla de un nivel debajo del cual nadie debe caer. La extrema pobreza es algo que no se debería permitir. Y va más allá de la falta de recursos económicos. Si no, tiene que ver con la falta de cuidado en la salud, la falta de una alimentación adecuada, de un vestido adecuado, de vivienda, de asistencia médica y de servicios sociales. Si bien es cierto que hay diferentes niveles socioeconómicos y los sueldos de las personas no tienen por qué ser iguales y de hecho no lo son, hay ciertas cosas que se debería asegurar para toda persona y que deberían ser aparte de su sueldo, como lo que ya hemos visto en este inciso. Y eso se logra a través del apoyo del Estado. Y ese apoyo del Estado viene de todos los ciudadanos que pagan sus impuestos y de todos los ciudadanos que eligen bien a la hora de votar por sus autoridades. Importante, como siempre recalco, para que haya servicio y buen nivel de vida en un país, los ciudadanos tienen que pagar sus impuestos, pero también tienen que involucrarse en la política de su país. Votando por el candidato que tiene las mejores ideas para poder distribuir bien la riqueza de los impuestos. La segunda parte del primer inciso nos habla de los seguros en caso de distintas desgracias que le pueden ocurrir a una persona, como por ejemplo el perder su trabajo o una enfermedad que llegue a su vida. También la invalidez por causa de enfermedad o algún accidente. El perder a su cónyuge o llegar a una edad en la que no puede valerse por sí mismo. Y estos seguros son muy importantes, ya que van a apoyar al ciudadano en caso de que alguna de esas cosas le ocurra. Estos seguros no necesariamente tienen que venir de parte del Estado. Pueden venir a partir del trabajo de ese trabajador cuando todavía está en condiciones de realizarlo. Los empleadores y los trabajadores pueden afiliarse a seguros que les garanticen que si pasa alguna de estas cosas, ellos puedan seguir adelante con su vida de una manera digna. Ojo, no se trata de que el Estado o los ciudadanos tengamos que dar alimentación gratis, vivienda gratis, asistencia médica gratis. No es así. Los estados y los gobiernos tienen que dar las condiciones necesarias para que todo esto pueda ser de libre acceso de las personas, a través de leyes que aseguren que todos los ciudadanos puedan tener el mismo acceso de una manera adecuada. Ahora veamos con más detenimiento al segundo inciso. El segundo inciso habla de la maternidad, de las madres y de los niños pequeños. Ellos tienen derecho a cuidados y asistencia especiales porque son personas con necesidades especiales. Una mujer embarazada no puede realizar las mismas actividades que una mujer que no está embarazada y por lo tanto necesita más derechos y asistencia. De igual modo, un niño pequeño que no se puede valer por sí mismo necesita la asistencia de su familia y si no está la familia del Estado para poder desarrollarse adecuadamente. Y todo esto se da teniendo en cuenta que todos los niños nacidos son iguales, hayan nacido dentro del matrimonio o fuera del matrimonio. Es importante que todos nosotros tengamos en cuenta este derecho porque hay cosas muy puntuales que podemos sacar de él. Lo primero es pagar nuestros impuestos para que pueda haber una caja fiscal que asegure que todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades y tengan asistencia en caso les ocurra algo. Segundo, es importante involucrarse en la política de nuestro país de manera directa, siendo candidatos, preparándonos para poder hacer cambios y mejorar las condiciones de los ciudadanos de nuestro país o de manera indirecta, examinando muy cuidadosamente la hoja de vida de los candidatos que quieren ser autoridades y su plan de gobierno para de esta manera asegurarnos que sea una persona honesta, preparada y con un buen plan que pueda hacer mejorar el nivel de vida de los ciudadanos del país. Y tercero, si nosotros llegamos a ser empresarios o autoridades, tener en cuenta esto para poder otorgar este derecho a todas las personas que laboran con nosotros y a los ciudadanos en general si somos autoridades. Es un deber de todo ser humano reconocer a todos los demás seres humanos como portadores de los derechos que tiene él mismo. Recuerden que Te lo Explico es un canal para aprender, para enseñar y para compartir. No se olviden de suscribirse al canal, de darle like a los videos que les gustan y sobre todo no se olviden de dejarnos sus comentarios que nos encanta leerlos. El día de hoy voy a saludar a ARMY Forever BTS que dice gracias, me sirvió mucho de nada. ARMY, un abrazo para ti y sigue viniendo Te lo Explico por más videos. También a Stephanie Margarita Enríquez Hernández que dice me encantó el video y tu forma de explicar. Muchas gracias Stephanie, qué bonito comentario. Un abrazo para ti y muchas bendiciones. También a Martu que dice muchas gracias. Me había olvidado de nada Martu. Un abrazo, gracias por venir, gracias por comentar y gracias por compartir los videos de Te lo Explico. También a Flavio Melo que dice muchísimas gracias. De nada Flavio, qué bueno que te haya gustado el video y espero que lo compartas y te suscribas. También voy a saludar a Ezra37 que dice que le gustó la obra, buen video. Qué bueno Ezra, me alegra mucho. Espero que sigas viniendo Te lo Explico y que sigas viendo los diferentes videos que tenemos para ti. También a Milagros Tolentino que dice que está re lindo el video. Gracias Milagros, un abrazo. Qué bueno que te haya gustado y muchas bendiciones. También a Scott Psycho que dice gracias por compartir el video. Saludos desde México. Saludos para ti Scott, muchos éxitos en tus estudios y saludos para todos mis amigos de México que siempre me escriben y con quienes me siento muy identificada. Y finalmente a Cami Schulte que dice que tengo mucho talento para explicar. Muchas gracias Cami, qué lindo comentario. Espero que los videos siempre te sirvan. Un abrazo para ti, muchos éxitos y bendiciones. Y bueno chicos, decidan tener un lindo día y nos vemos prontito. ¡Chau!